Segundo Domingo del Tiempo Ordinario, ciclo A. Jesucristo, siervo de Dios, en quien habita el Espíritu. Juan 1, del 29 al 34. Juan Bautista presenta a Jesús. Este es el Cordero de Dios. Las lecturas de este domingo segundo presentan a Jesucristo como eje de la historia y protagonista de la salvación integral. Después de la confirmación de su misión en el bautismo, Jesús es señalado con el dedo por Juan como Cordero de Dios para la salvación del mundo. Después de haber sido bautizado, Jesús se acerca de nuevo y al ver Juan Bautista que venía hacia él, lo presenta a sus seguidores como el enviado de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, aunque antes no lo conocía, ahora lo reconoce por revelación divina y da testimonio de él por la presencia del Espíritu. He contemplado, dice, que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Y añade, y yo lo he visto, por eso puedo decir que este es el elegido de Dios. Él bautizará con Espíritu Santo. En primer lugar, Juan Bautista predicaba la conversión y el perdón de los pecados y mucha gente acudía a él tocados con deseo de conversión y por hacerse discípulos suyos. Pero cuando ve llegar a Jesús, Juan lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por tanto, como la dirección a seguir, pues él es el único ungido por el Espíritu y que existía antes que él. Él es a quien hay que conocer, amar y seguir para vivir según su modo de proceder. Él bautizará no ya con agua, sino con el Espíritu Santo, pues el Espíritu se queda en él y lo conduce definitivamente y no como los profetas que lo recibían temporalmente. Juan termina asegurando, yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. La elección y el llamado de Jesús aparecen así como una experiencia de Dios vivida por él, por Juan y sus discípulos, que seguidamente se convertirán en discípulos de Jesús. En segundo lugar, Jesús trae una misión salvífica universal de quitar el pecado del mundo, que consiste en liberarnos no sólo del pecado personal, sino también el estructural, es decir, de ese pecado marcado por la especulación, la corrupción, las ambiciones e injusticias y causante de la situación inhumana de tantos hombres y mujeres en el mundo que mueren de hambre cada día o sobreviven en la miseria. Jesús es la persona justa que lucha contra el mal encostado dentro de las estructuras de poder. Su título de Cordero de Dios designa la acción de Jesús en su lucha contra el pecado, en su compromiso transformador del viejo orden del mundo. El cántico de siervo, que hoy se lee en la primera lectura, señala la dirección que va a tomar ese siervo predilecto. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Frente al exclusivismo y nacionalismo de algunas tendencias del pueblo de Israel, nos marca un derrotero que se abre a la universalidad. Su bautismo, su elección por parte de Dios, es una presentación a todo el pueblo de Israel y señala el carácter universal y liberador de su misión, un don para toda la humanidad que se encuentra abatida. Jesús, siervo y cordero, asume su misión en total disponibilidad a la voluntad del Padre. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pues no quieres sacrificios, neocastos, me abriste el oído, yo digo, aquí estoy. Su disponibilidad total como servidor es también para nosotros un llamado a vivir nuestra elección abandonando los viejos esquemas del favoritismo, la falsa religiosidad y el oportunismo para vivir en total disponibilidad a la causa de Jesús en una vida entregada a los demás en favor de las víctimas de violencia y el pecado como pueblo santo que él llamó. En tercer lugar, Jesús no realiza en solitario su misión, rompe con esa mentalidad exclusivista de ciertos sectores del mundo judío y forma una comunidad representativa de varios grupos sociales de su tiempo, pescadores, campesinos, cobradores de impuestos, celotes, mujeres, etc. Esta comunidad de discípulos que Pablo describe como iglesia de Dios, es decir, asamblea de personas llamadas a ser santas, dedicadas a cumplir la voluntad del Padre y viviendo en unión, se convierte en luz del mundo portando los valores del reino, esto es, la misericordia, el perdón y la solidaridad. Esta comunidad porta la misión de reunificar y reconciliar, de llevar luz a las naciones frente a la oscuridad y a la mentira, de desbaratar las estructuras de pecado y sus consecuencias, de traer buena nueva a los pobres y liberación a los oprimidos. El bautista resalza la figura de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como superior a Él mismo y que existía antes que Él y como Hijo de Dios guiado por el Espíritu. Él bautiza con Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que ungió a Jesús y le impulsó a trabajar por el reino es el que debe conducir nuestra vida de seguidores. Sólo Él puede conducirnos a recuperar nuestra verdadera identidad abandonando caminos que nos defían del Evangelio. Sólo Él puede darnos luz y fuerza para emprender la renovación que necesita hoy la Iglesia. Guiados por su Espíritu iremos aprendiendo como Él a estar en el mundo dando respuesta, contagiando alegría, siendo mujeres y hombres para los demás agradecidos, valientes y solidarios. Dios nos elige y nos llama para ser anticipadores de la causa de Jesús, sus precursores como el Bautista. Nos invita a asumir voluntariamente y en equipo la tarea haciéndola con el mismo talante de Jesús, organizados en comunidades con exquisito respeto a los derechos de cada persona, sin avasallar, sin imponer, predicando con un ejemplo que atrae y seduce. Esforcémonos como Él por quitar el pecado del mundo, liberando con solidaridad y compasión de todo lo que destruye la libertad, dignidad y felicidad de las personas. Llevemos buenas noticias a los más pobres siendo portadores de luz, alegría, esperanza. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Mariano. ¡Gracias!